El debut de Alberto Guerra como el Chema hace apenas una semana durante la sexta temporada del Señor de los Cielos en reemplazo de Mauricio Ockman, quien renunció al personaje, por respeto al público, suscitó numeras críticas en las redes sociales. Las comparaciones entre uno y otro actor no se hicieron esperar entre los seguidores de la exitosa superserie de Telemundo ya que el recuerdo de Ockman, como es lógico, aún está muy fresco y presente en el televidente. El esposo de Surya Vega, sin embargo, reconoce a People en Español que ha procurado no leer demasiado los comentarios que se han vertido sobre su trabajo en las redes sociales. Trato de no empaparme tanto en el momento de la respuesta del público porque actor que te diga que no es inseguro es un actor que te está mintiendo, asegura. Entonces mientras uno está trabajando en el proyecto creo que lo mejor es seguir manteniéndose con una seguridad y eso tiene que ver con procurar no ver mucho hasta que no termine el proyecto, agrega. El actor es consciente de que no puede agradarle a todo el mundo, por lo que prefiere mantenerse al margen de las críticas y enfocarse en hacer su trabajo lo mejor posible. Yo sé y entiendo que uno no le puede caer bien a todo el mundo, entonces no hay por qué darse la oportunidad de darle más importancia a comentarios que te puedan descolocar y que te saquen del camino de lo que realmente le importa a un actor que es estar en un set y trabajar, asegura. Suscríbete a nuestro boletín, aún así el actor se esfuerza a diario para poder agradar al mayor número de personas posible. Yo creo que el público está en todo su derecho de cuando ve un actor haciendo un personaje que ya hizo otro actor de hacer su comparación y de aprobar o desaprobar y me parece muy bien. Yo la única obligación que tengo es tratar de hacerlo lo mejor posible y tratar de que todos aquellos que son fans del personaje de El Chema se sientan a gusto conmigo, a severa. No estoy muy seguro que lo pueda lograr con todos, eso es algo que se espera, que se anhela, pero también hay que tener la madurez y la cabeza para entender que no se puede gustar a todo el mundo, agrega. Sin entrar en demasiadas valoraciones, el actor considera respetable la decisión de Ogman de no querer seguir dándole vida al personaje. Como actor él está en absoluto derecho de aceptar o rechazar como lo estamos todos los actores y como lo estamos todos en el mundo de aceptar o rechazar hacer algo y las razones además tampoco tienen que gustarle a todo el mundo. Creo que es una decisión que se respeta y ya está, afirma. ¡Gracias!